Buenas gente de YouTube, soy Tubiel y hoy vamos con otro capítulo de Pokémon Escarlate y Púlpura. Nos habíamos quedado aquí en el mapa, que ya habíamos conseguido la primera meta ya, y vamos a ir hacia la zona este, a por el primer Pokémon dominante de tipo roca. Y luego haremos este gimnasio tipo planta, no sé si llegaremos en este capítulo, pero bueno, vamos a intentarlo. Tenemos aquí la puerta, nos saltará una cinemática, a ver qué tenemos, seguramente venga Vencía, o igual no. Pero como no la tenemos, está en la sopa, igual sí que aparece por aquí, para retarnos a un combate. Ah, pues mira, ¿no? Joder, qué suerte. Vamos a hablar con este, que nos recuperará los Pokémon, y nos da unos ingredientes para hacer bocadillos en un futuro. Vamos a ver, ya está, ya está, disfrutad del picnic conmigo, si descansáis tú y tus Pokémon, venga, pues sí. Pues sí, así estamos, así estamos ready para empezar a investigar por aquí. Aquí creo que hay Pokémon de tipo roca. A ver, eléctrico. Este no le tenemos, pero bueno, vamos a... Vamos a ver qué Pokémon ponemos primero. Eh, Fletching... Sí, vamos a ir con Fletching. A ver qué, a ver este, esa chica, qué Pokémon nos suelta. A ver, deja aquí una experta como yo, eche un vistazo a tus Pokémon. A ver con qué nos, con qué nos reta. Bueno, este es Pokémon de tipo agua. Seguramente nos joda un poquito, pero vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Paumi, a ver si lo conseguimos subir al 18. Y nos evoluciona a Paumo. Vamos a ver. Arrocuda, no usa Picotazo, no nos hace mucho. Vamos a ir con un Impact Trueno. Nos lo cargamos de una, perfecto. No me fijan en qué nivel estaba, pero bueno. A ver, a ver, bueno, da un poquito... Da un poquito de experiencia. Poquito dinero también, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eh, Shinks ya lo tenemos registrado. Porque nos lo dieron en un intercambio. Al que no tenemos es a este pajarito. A este no lo tenemos. Así que bueno, vamos a... Rockiddy. Vamos a capturarlo directamente. Está a nivel 7, está muy bajito. Y se ha escapado de una. Pues no sé, no sé qué le podemos hacer. Pues un ataque rápido. No creo que lo matemos. Uf. Menos mal. Ahora yo creo que ya sí que lo podemos capturar con una Pokéball. Está a nivel 7 y se ha salido de una Pokéball a la primera. Pero bueno, ya está. Otro Pokémon que registramos. Madre mía, qué poquita experiencia que dan. Creo que al iniciar creo que hay dos rutas. Una hacia la izquierda y hacia otra a la derecha. Creo que la de la... Lo suyo sería haber venido por aquí. Porque están muy, muy bajitos. Uy, ¿esto qué es? Cristales. De la incursión. De nivel 2. Eh... No. Estamos de momento muy bajitos. Pero bueno, conseguimos los puntos de liga. Por lo menos vamos farmeando algunos para el futuro. Que no se... Ah, mira, mira, mira. El Pokémon Roca este. Perfecto. Otro que vamos a registrar. Aparece un Pokémon... Del... Sacado del Minecraft. Vamos a meterlo a Veloc Ball. Ya que acaba de empezar el turno. Y es posible que no lo llevemos. Sin tener siquiera que hacer ningún ataque. Toma ya. Venga. Nackly atrapado. Este es un Pokémon tanque bastante... Mira, ya están dando un poquito más de experiencia. Luego la tercera evolución de este es un Pokémon tanque bastante bueno. Pero pues Pokémon Alita. Vale. No hablemos mucho más. Solo nos interesa registrarlo. Vamos. Vamos a sacar a Coraidon. Para ir un pelín más rápido. Makuhita. Makuhita. Pokémon lucha. Tiramos de Veloc Ball. Nivel 10. A ver si atrapa rápido. Si queremos llegar cuanto antes a... A ese desafío de... Del primer dominante. Nada. Lo metemos a la... A las cajas. Y vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay... Aquí hay... Un Rocketdy. Y Jungos. Nada. Eso los tenemos. Tenemos más Nacklys. Un Zink. Super Ball que nos dan. Y aquí en estas cuevas... ¿Qué abran estas cuevas? Hace por la alta... Mira. Vale. Pasajes. Uh. Qué chulo esto. Un Rocketdy. Un Sinks. Uh. No sé dónde estamos, eh. No sé dónde hemos ido. No. Acasoball. Estamos investigando por aquí. A ver qué hay. Uh. ¿Qué Pokémon es? Ah, vale. Es un Bobby, vale. Vale. Estos Pokémon ya... Uh. Uh, uh, uh. Este Pokémon, este Pokémon. A ver qué nivel tiene. Nivel 10. Pues... Acasoball no. Velozball otra vez. Este Pokémon. Dicen que si para de botar... Se muere... Spoink. Bueno, vamos subiendo de nivel. Pokémon psíquico. No se muere, se debilita, perdón. Y queda muy mal decir eso. A ver. Vamos a investigar. Joder, aquí hay mucho que investigar, eh. Pokémon que nos llevamos. Aquí hay un objeto hidropulso. Aquí hay un objeto hidropulso. Buena, 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 mete. De momento... Más Sinks. Otro Knackly. ¿Qué tenemos aquí? Una Super Potty. Vamos a ver dónde estamos. Vale, tenemos que ir aquí. Vale, pues... Creo que vamos a subir por aquí. Me imagino que nos tenemos que bajar. Eh. A ver si podemos volver a la ruta. Vale, vamos a esquivar estos Pokémon que ya lo tenemos. Esto es un poco el Avento. Si no, tendremos que retomar por donde hemos venido antes. A ver, podemos pasar por aquí. Vale. Nos bajamos. Seguimos andando un poquito. Hacia el punto ese de vuelo. Un revivir no está nada mal. Vale, por aquí hemos venido antes. Perfecto, seguimos al principio. Genial. Perfecto, vale. Tiramos por aquí. Vamos siguiendo el... No, eso no. Spong lo dejamos. Makuita lo dejamos. Aquí hay un ítem. Y vamos a por el segundo entrenador. Vamos a intentar conseguirlos todos para cuando lleguemos al siguiente punto que nos den el ítem este por haber combatido con los entrenadores de la zona. Mochilero. Gerardo. Madre mía. Starling. Vamos con Fletching. Voy a hacerle un ascuas, pero no le haremos mucho. Hasta aquí no tenemos registro. Nos los hemos encontrado antes, pero no hemos capturado ninguno al final. Bueno, lo quemamos. No le hace un placaje, no nos hace mucho. Al final él es volador normal y nosotros somos fuego volador. Vamos a hacer un ataque rápido para ya debilitarlo del todo. Y listo. Y dos entrenadores de esta ruta ya han mordido el polvo. No sé cuántos habrá igual cinco ahí. Pero bueno, no nos importa. Vaya, mi victoria... Tuve... Ah, eso es. Habría, pues, una ausencia. Yungos lo tenemos. Nagry lo tenemos. Rokiddy lo tenemos. Vale. Aquí igual. Uy, uy, uy. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un Jigglypuff? ¿Un Jigglypuff? ¿Y este qué le pasa? ¿Qué es Tera Tipo? Amigo. ¿Y este Pokémon? ¿Cómo atraves Pokémon? Tera Cristales Salvajes. Ah, vale. Ese brillo que tienen es... Porque están... Porque tienen Tera Cristalización. Vale, 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 vale. Pues esta es la Cristalización. Agua, vamos a cambiar. Eh, eh, eh. Y el nivel 14. Bueno, Pipe Parts sobrados. Vamos a sacar a Mob. Y lo debilitamos primero. Se caerá con un follaje. Nada, no nos hace nada. No, venga, no hagas mágica. Que yo creo que de una... Lo va... Bueno, de dos. De dos lo bajamos. Lo activador no nos hace nada. Venga, otro hoja mágica. Ya le quitamos la Tera. Y le capturamos con una Pokéball. Venga, le quedamos un poquito de vida. Y muy fácil. Muy fácil. A ver cuántas experiencias nos da de atraparlo. Bueno, no está mal. No está mal. Kivel sube. Vale. No le teníamos registrado, ¿verdad? Teníamos a Iglybuff. Perfecto. Sin mote. Nada. Y otro Pokédemon ha añadido a la Pokédex. Y Fletching está evolucionando. Perfecto, perfecto, perfecto. Fletchinder. El que mola más es el... La última evolución que evolucionó en el 36. Pues ya tenemos otro registrado también. Nitrocarga, ¿ves? Un poquito... A este le quitamos. Dejamos el asco para rematar. Y nitrocarga para como ataque de fuego principal. Genial. A ver, hay algo más por aquí. Sí. Hay una Super Potty. Volvemos a subir por aquí. Que aquí también hay un ítem. Velocidad X. No nos sirve. Antídoto. Perfecto. Por aquí estábamos antes. Nada, nada. Tenemos que subir para arriba. Que por aquí estará... El siguiente entrenador. Bien. Ahí está. Bueno, vamos a coger primero este ítem. Es un Rocky. Es tan pequeñito que no lo... Que no se distingue bien. Oh, 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 oh. Vamos a coger este. Por si que sea macho. Es un Pokémon. Sí. Shark Abed. Este quiero tenerlo para... Para evolucionarle luego a... A Arbaroush. Es un Pokémon... Buenísimo. No tiene muy buenos stats cuando es Shark Abed. Pero luego... Luego cuando evoluciona sí que es... Sí que es más top. Y nos puede servir para incursiones y demás. Y aparte cambia... Creo que es Fuego Siniestro. Su siguiente evolución. Ni habla clara. No nos hace casi nada. Y fíjate que estaría dispuesto a quitar a Zindagill por este Pokémon. Tengo que esperar a ver si evoluciona por nivel o cómo evoluciona. Si lo sabéis, chicos, dejádmelo en los comentarios. Porque este sí que lo metería al equipo. Incluso quitaría a Zindagill. Shark Abed. A este... Mira. Este como sé que le voy a llevar al equipo. A la larga. Ahora de momento no. Porque quiero mirar cómo evoluciona. Pero a este Pokémon le voy a llamar... Como un amigo... Que streameaba a PokéMMO. Vamos a ponerle... PJ... 777. Hace tiempo que no streamea. Pero... Es el que me ayuda con todo esto de... Bueno, sí, vamos a añadirlo al equipo. Con Killing Intercambiamos. Pues con... Por... Quitamos aquí lava. Quitamos aquí lava. Y se viene Charcadet. Pues mira. A ver. Garra metal. Mira. Ni tan mal. Ni tan mal. Igual le podemos enseñar alguna... Alguna MT a... A ese Charcadet. Para que nos ayude ya. Aunque tenga... Aunque sea un poco... Con no muy buenas stats. Antes de evolucionar a... Armarouch. La cantautora Cristina nos desafía. Y Glybuff. El Echinder. ¿Y qué le hacemos? Va a aparecer una litro carga. Que la que tiene que acabar por de aprenderlo. Buah. Buah. Al pozo. Vamos ya. Pues solo tiene... Solo tenía un Pokémon. Y... Chicos. 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 Llegamos aquí... A la primera zona. A ver. ¿Qué nos dan? Si logras la victoria en el combate contra seis personas aquí te dará un premio. Seis personas. Vale. O sea, hay que ir... Hacia aquí. O sea, hacia la ciudad. Vale. Entiendo que hay que ir a la ciudad. Y luego volver aquí. Bueno chicos. Hasta aquí dejo el vídeo de hoy. Vale. Diecisiete minutitos. Y muchas gracias por veros. Espero que os suscribáis. Que le deis muchos me gustas. Y nos vemos mañana. Hasta luego. 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 hasta luego.